Joya de las joyas, prenda de la prenda, ala de las alas En la siria, piedrita preciosa, abría su lado Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Porque para mi madre que en la tierra no existe Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Por eso hoy miestro te rindo mi culto madre idolatral Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios En el lejano desierto Y con mis cantos y conciertos Me viajé ya pura fe A ella se pura fe De gente se jaeva Que soy mi ángel celeste A de Dios de repente Se le coben dienaña Ay, cómo aclamar Por aquel beso engañoso Se vengo a la venenosa De Yurupo-Tiracuá De Yurupo-Tiracuá Ay, posante de Yurupo En tu vida presurosa A un hombre bondadoso 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 Siempre feliz Con tu adorado amante Y yo cual triste e inocente A un hombre bondadoso 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 Yo en tu vida A un hombre bondadoso ¡Suscríbete! Y que a tu bailar, pete y con el me, y con el con cuevo de cero hecha. Música 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 de papel, adiós corazón de bronce ya me voy a padecer. Con la nota de mi guitarra, compañera de mi tristeza, forjadora de eternos versos y cantar del amor. Cada nota va diciendo la dulzura y la tristeza de mi mente inspiradora por cantarle al amor. Suave murmullo de los arroyos lleva el mensaje de mi cantar, lindos paisajes que va pintando a cada nota a mi decir. Sobre poeta el triste cío quien le dedica todo su amor, como ofrenda la amada alma y vida y el corazón. Música A cada paso de mi andanza dejo canciones de ilusión, a mi amada con mi guitarra, compañera de mi tristeza. Voy recogiendo las lindas flores para alzarte con emoción, y en la llanura voy astirando así cantando con mi vivir. Música Como bohemio quiero decir que aprovecho la ocasión, triste concierto con la guitarra para cantarle yo al amor. Música Me voy dejando en mi hermosa y yo folclore de la canción, es lo que todo de un poeta puede hacerlo en su candor. Música Te cobija una alborada mi estudiante querida. Música Porque encierra en tu mirada el misterio de un amor, como capullo de rosa, rosada es tu mejilla. Música En el sueño más sublime de mi soñada ilusión, como un blanca mariposa que vuela y vuela en el aire. Música Tienes un canto y don aire tu belleza virginal. Música Y como brisa al pasar tener tu alma suave, como el cantar de las aves es tu voz angelical. Música Mi estudiante querida, así te canto esta canción, como recuerdo algún día, romance de nuestro amor. Mi alma por ti de herida, niña querida de mi pasión, maraguayita que un día me forjaste una ilusión. Música Cuando ríes, cuando cantas, mi estudiante querida. Música Cura mi alma la herida y alivia mi dolor, y de vive mi corazón una inmensa alegría. Música De una pena sufrida, buscando solo tu amor. Música Mi canto una con hoja, a ti estudiante querida. Música Por tu amor revivirá, mi pedacito de amor. Mi estudiante querida, así te canto esta canción, como recuerdo algún día, romance de nuestro amor. Mi alma por ti de herida, niña querida de mi pasión, paraguayita que un día me forjaste una ilusión. Música 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 Una tarde esplendorosa, activa y tan primaveral Una niña sin igual, serenda pegoña en boitón Peje saco, ya 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 bạn, cual estrela sin llegan Es la diosa en su bestal, tu paz me en doy cuñada Maravilla, rubiecita, de exótico mirada Qué tan dulce tu andar, milla boso y pcole Tu encanto capilar Es extraño sonular Júpene a caramué Es extraño sonular Tu carita no salvante Tiene rango virginal Tu pureza angelical Me irá de Mohamed Hipotín de Recober O mi reina universal Esta moda apasionada Me irá de a no ser Es por eso que mi musa Hoy te aclama Evadora Rubiecita encantadora Corón de los viedos Ajen hoy Venderé a toda hora Soy el marlo quien te adora Florita, sé tu pasión Corón de los viedos Corón de los viedos Corón de los viedos Música Ellos me llenan si valga por ti Si no llero ya no va a mano mover Música Ay, cua, ay, mi, se, mamó, palico Tu pañal de yarapé, co, baja, eh Y no y vaga, yarapé, se, ajá, y tú, va Te vuelo una cereza pa' y te mueve Con señal mío pu' tu pañal Nevero de chavo tu pa' se me Te lloró se piar y ya jodió un dibe Y va a la joven ya bebe cangú Música Música Anoche soñé contigo y me despierto sin ti Yo te amo con delirio Y te querrás morir En clara noche besar Tus rayos plenos de amor Y me alumbraron tus ojos Con hechizante candor Tú serás mía, Julio, te juro No hay otra diosa que adoro yo En él te sientes mi deseo Y en un ranchito vivir los dos Música Anoche soñé contigo Y me despierto sin ti Y me despierto sin ti Yo te amo con delirio Y te querrás morir En clara noche besar En clara noche besar Tus rayos plenos de amor Y me alumbraron tus ojos Y me alumbraron tus ojos Con hechizante candor Tú serás mía, Julio, te juro No hay otra diosa que adoro yo En él te sientes mi deseo Y en un ranchito vivir los dos En él te sientes mi deseo Y en un ranchito vivir los dos Música 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 Música